El gusto, el gusto de las doce Sabía, ya sabía Que algún día tú vendías A la tristeza, a tu autoridad Y de rodillas debería Te fuiste con él, nada te importó Todo se derrumbó Tan de repente Bueno, eso que escucha ahí es Anthony Álvarez Que está con nosotros Hey, mi hermanillo, bienvenido Bienvenido, papá Llegué, llegué, gracias, gracias, familia Tú sabes que esto es una parada Obligada, obligada Obligatorio, tú no digas lo loco Toda la República Dominicana Internacionalmente, provecho, buen provecho Al que esté comiendo Sobre todo, reencontrarnos, reencontrarnos entre actores Que tenemos la oportunidad El ator mexicano O sea, ¿no? Carraslevi, Carraslevi Estamos en Puebla Tú, 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 durante mucho tiempo en México Y todo eso, la actuación En algún momento yo te sentí una pérdida de Una pérdida de idioma De acento Perdón, de acento Pero A ustedes lo obligan es hablar neutro Sí, pero Déjame decirte No lo inducen No lo obligan El neutro no existe Lo que pasa es que el neutro no quiere ser racista El neutro es decir Tú no puedes hablar como nadie Pero si te hablas como un mexicano Te decimos que es neutro Lo que pasa Lo condiciona Es decir eso Es lo que diga como venezolano Eso pasa mucho Eso lo iba a decir Con los venezolanos Que se van a hacer Hacer telenovelas en México Lo que sea Con Telemundo Con un nicio Lo ponen a hablar neutro Y es mexicano Tiene que parecerse más al mexicano Que otra cosa Me pasó con mi mellizo Con Carlos de la Monta Con tu mellizo Si, si, si No decimos medio O sea, no En la calle No se siente más El parecerse a ti No, tuve el viejo Y yo lo veía Bueno, ahora mismo Estamos saliendo del trabajo Ha pasado ya Unas horitas De que estamos Bueno Echándole ganas A esto de la novela Ganas Que él es político Él necesita No, yo decía Valor, pero Carlos Me perdió Yo a que me invito a la película Como director Voy a traer cuatro mexicanos Y luego si vamos a hablar Como griego Y ahora Para ponerse la en China Baile, industria, industria Pero ahora Pero tú lo sabes también Para cerrar eso Que uno como actor Uno trata O quiere aprender Diferentes acentos No manches En inglés Yo trato Y estoy aprendiendo Y me ha tocado Hacer personajes Con acentos Como de Texas Sureño Bainet Británico Es inglebritar Y aprendiendo Ahora dice Es el inglés Como croata Trata O sea Cosa que uno quiere Uno experimente Y uno dice Ojalá le salga uno bien No, por uno lo trata Si Si Aparte de todo esto Andrés Bueno ya No No tanto hablar De tu carrera Como actor Porque ya conocemos Que eres un actor De larga data Y que también Con Sandra Bull No, no De los El tipo Si vamos a hablar De actuación Es un rapidín Con Sandra Ojalá hay cualquiera Ojalá hay cualquiera Un rapidín Así No, pero venga Pero está bien Con Sandra Pero bien Claro Entonces Ya sabemos Lo de la actuación Pero entonces Te vemos Desde hace un tiempo Muy inmerso En el mundo musical Háblanos de esto Tranquilo Literalmente No se está tranquilo ¿Qué le hace? ¿Quién? Yo pensé que yo lo voy a quitar Más a la manera de teatro Juntos Fichardo Y como yo me divertí No, no, no Hicimos una obra de teatro Juntos Yo le decía Anthony Bájale dos Bájale dos No, no, no El papel tuyo Me está drenando Viejo Ese era el rol De su personaje Era Lucifer Pero que yo Yo era el actor principal Junto con Anthony Que era un tipo Que él tenía realmente Como que asustarme Y Anthony Un tipo tan enérgico Que desde lo ensayo Yo decía Vijo tú me cansas Tú me estás drenando Tú me Tú me Tú me Me pones tenso En la baña Hasta llorando Estoy Sí, 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 sí Pero háblanos de esto Qué honor trabajar contigo Y esperemos Esperemos volverla a montar Esa obra Y hay rumores por ahí Para que Sí, sí, sí Estamos Estamos en eso Mientras tanto En papeleo ¿Qué te puedo decir? La música para mí Ha sido un sueño Desde hace muchos años Que yo quería cantar Y no se había podido Pero siento que es Un aprendizaje Nosotros como actores O como artistas Todo como personas Que creamos Lo que estamos aquí Entretenimiento En las diferentes plataformas Que se nos pueden dar Siempre vamos a experimentar Y yo dije En la pandemia Fue que yo dije Ahora o nunca Fue en un momento dado Que había una pausa De varios proyectos Que gracias a Dios Se dieron Al año siguiente Fue que los pude hacer Y gracias a Dios No se subieron Uno arriba del otro Porque a veces pasa Que no tienes nada Y llega todo junto Y después todos los trabajos Te llegan juntos ¿Verdad? Que tienes que rechazar Y tú No, no quiero Así me pasa A mí Ay, mi hija Es un baño Y dice Que él está en el supermercado Y Farid le dice Que tienes que ir a la bandería Todo lo mandado juntos Todo lo más traerle lado Los muchachos Vente al supermercado Tráeme la vecina Entonces la música Dije Wow Ya lo voy a hacer Déjame yo Mandar a grabar esta canción Me llegó esta canción La primera Ya no me baila La grabé en el closet De la casa Porque ni pude bajar Para acá Ahí fue que monté la voz Con el productor musical Sobre el teléfono Y mucha gente pensaba Igual que era como una vaina Como que yo dije Ah, lo voy a hacer Antes ni tener una cancioncita Ahí para vaina Pero no Ya llevo cuatro canciones ¿Cómo? Cuarto sencillo Y poco Ahora le tuve la oportunidad De abrirle a Manny Crew En Miami Un concerto masivo Pero Max Y el recibimiento El recibimiento fue increíble O sea que no fue Todo el mundo fue a ver a Manny Crew No fue a ver No, claro Pero El recibimiento fue muy lindo Ya en vivo Con una orquesta Y estoy aprendiendo Esas cosas Lo digo muy humildemente Señores Estoy aprendiendo A cantar salsa Pero bien ¿Qué te lo haces? Estoy tratando Lo importante De hacer un crossover En una En una carrera artística O no el crossover Porque sigues haciendo ambas Sí, claro Pero el empezar Con otra rama Que lleve tanto peso Es no empezar Como el artista Que ya tiene el nombre Por ejemplo Antonio Álvarez Tiene el nombre Del actor Claro Ese nombre como actor Tiene un peso Y qué bueno Que tú lo expresas aquí De decir Muy humildemente Cuando empiezas Tu carrera musical El saber Que Antonio Álvarez El actor Es grande Y Antonio Álvarez Álvarez el cantante Tiene que empezar Una carrera Es un novato Tiene que empezar Una carrera Y siempre Y vivo Igual como actor Que sigue Seguimos aprendiendo Que sigo observando A los grandes Y los emulo Emular Es la palabra Y lo mismo hago Con los cantantes A Mark Anthony Vivo cantando Sus canciones Porque así aprendo Y si te tributo A Mark Anthony Te quedo muy bien Te quedo muy bien Ojalá Vamos a ver Si hacemos Aquí en vivo Te lo voy a dejar El de Arjone Y el de Mark Anthony Sería un tributo De cinco horas No 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 El show mío Dura una hora El show Y Juan Carlos Se va a lejos Porque Juan Carlos Cuando juega batería Y veamos Música Yo le digo No El show duro Una hora y media Y la última vez Que lo hice Ahí donde Israel Me dice Lleva dos horas Y quince Y tú esta luz Prendida Y este aire La gente empieza A pedir más canciones Más canciones Y más canciones Pero vamos a hacer eso A ver que dice el público No Claro En el caso del tributo Fue el actor Que se montó Sobre el personaje De Mark Anthony No era el cantante aún No Lo que pasa Es que eso también Me impulsó A ya lanzarme De verdad Porque había un rumor Un rumor Tú sabes de eso De la peli Que también te maneja a ti Que es Palomero en Miami En todos lados Existe la posibilidad De hacer la serie Biográfica de Mark Anthony ¿No? Existe el rum rum Ay sí Sí Entonces ¿Qué pasa? Que yo al escuchar eso Mi manager me dice Oye existe esta posibilidad Yo me voy a preparar Si llega la oportunidad De audicionar Romper a todo el mundo Y hacer lo mejor Que el mismo Mark Anthony Eso fue La posibilidad para los tuyos Yo llegué a ver Algunas actuaciones tuyas En cuanto a No recuerdo Donde fue que yo te vi Ya como Haciéndolo Caracterizado Y los ademanes Los gestos Y todo eso Era como que Impresionante Se está metiendo Tan en el personaje Que tú lo estás viendo Y aunque tú no digas Bueno esto no es Mark Anthony Y entonces Cuando tú lo estás viendo Con los ademanes Esa cara Así que pones No pero él se está metiendo En el personaje full Entonces Yo lo mismo que hizo Diego Boneta Con Luis Miguel Un ejemplo Entonces dije Déjame Pero ninguno de ellos Salieron a cantar en vivo Para afuera Entonces yo dije Déjame tirarme A ver que pasa Y eso pegó Y comenzó Y comenzó a caer Y comenzó a caer Y yo seguí de gira Yo me fui a México Estado sonido completo Me fui a muchísimos lugares Y todavía me siguen llamando Para eso Y yo no tengo problema Porque uno como actor Como dices tú Tú también haces Arjona Y te van a estar diciendo Que tú eres Arjona Y yo tampoco soy Mark Anthony Pero uno va aprendiendo Uno va aprendiendo Y lo único que yo hago es eso Es seguir aprendiendo Y seguir grabando O es seguir grabando Sin problema Y seguir actuando Disfrutando Disfrutando Y algún día Ojalá si Pueda hacer un concierto Aquí chévere Y seguir de gira Ojalá suceda Antonio Álvarez Con nosotros Buenas J.C. Ayer Dolphi mencionaba A Héctor Aníbal En una película De Lost City Con Sandra Bullock El chano El que baila Y Harry Potter Mira También Antonio Álvarez Participó en esa película Lo mencionaron Yo sé que andas Yo sé que andas Promoviendo tu música Pero no dejes de lado La actuación Porque Nunca Definitivamente Eres muy bueno En eso también Y esa película Deberían tomar A Héctor Aníbal Y a ti Tu amigo David Collado El que habla Como una tortuga Juan Carlos Para promover El que habla Como una tortuga A él hay que poner En modo 2.x Para tú Oírlo hablando A él Si pero no me menciones Ahí no me menciones No le embolo Sigue 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 tu línea Sigue tu línea Te lo digo Utilizando a ellos Dos de verdad Porque esa película Ellos Convirtieron la isla Con imágenes Holográficas Algo Digital De verdad Pero es muy exótico Hasta juegos Deberían hacerse Con esa película Ah mira Me parece muy bien Gracias Ahí está Ahí está la felicitación Como Michael Ángelo Donatello Leonardo Como cual No por dios ¿Cuál fue el tipo Me dejó una duda? Ustedes 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 También cantante Cantándole Y yo dije Desde que yo la escuché Se me erizaron Los pedidos Y esa es Y la puse En la lista Creo Algunas primero Y después Este es el momento De esa canción No No Inmediatamente Tú escuchas Y dices Wow Está súper comercial Y Patricio Lo mando a Patricio Y dice Wow Y me hace tremendo Arreglo Y entonces Yo estoy feliz De la vida Imagínate ¿Qué más puedo yo pedir Con estos profesionales Alrededor mío Creyendo en mí Y nada Y ahí está la canción Antony Perdón Adelante Sí, sí Pele en un día Adelante Desde cuando Tú sientes Que La pasión Por cantar Sí Desde pequeñito Antes solamente Lo hacía Con tu familia Nunca Con mi familia Desde pequeño De la vega Yo soy de la vega República Dominicana Del Cibao Para la gente Que no escucha de afuera Nosotros estábamos En un grupo musical Tipo eso Tipo menudo Tipo chamo Cuando yo era Carajito Yo empecé Con esa Con esa vaina De los grupos musicales Boy band Como le dicen Mermelada Yo empecé Mermelada Nosotros le abrimos Mermelada Monchi Tengo una foto Que la sacamos Donde estaba Monchi Y yo dos carajitos Él con su pajón Y yo también Con mi cabello largo Dos carajitos Y estábamos tocando Junto en el pabellón Bajo techo de la vega Es decir que La música Estaba como quien dice Primero en mi vida Y después descubrí Y después descubrí la actuación Y empecé a hacer teatro En la vega Y así fue que Que fue surgiendo Y después fue Antes de irme a México Fue Venezuela O México Era como quien dice Una moneda al aire En el 92 Y cayó México No había plaza Había plaza en Venezuela Todavía en el 92 Tú no habías nacido Pero sí Sí Yo sé Hablando de México Venezuela Eres muy conocido Allá también Cómo te ha ido En la música Allá Estás promocionándote Si supieras Que está subiendo Solo Yo no he ido Para ningún país En Chile Está En Chile Está subiendo Durísimo La canción sola Está Muy importante La gran amante La otra Es la que está pegada Entonces tú lo ves Eso en las redes En la plataforma Está sonando La gente Lo está descubriendo Y yo no tengo Muchos views Ni muchos seguidores Todo Pero el Como dice El engagement Como dicen Cuando la gente Escucha mi canción Se está quedando La está grabando Su playlist Entonces está creciendo Por ese lado Y están descubriendo Que el actor Es el que está cantando Que eso es lo que ha hecho Eso es importante John Guito Quiere saber Cuánto tú estás haciendo En Spotify No, no, no Ojalá yo Todavía no Eso está muy bajito Todavía Ojalá Les invito Que vayan a Spotify Anthony Alvarez Por favor Escuchen a Spotify Eso te iba a preguntar Y después ahí ¿De dónde la gente Puede conseguir este tema Anthony? Todas las plataformas En YouTube Anthony Alvarez Oficial En Spotify Apple Music En todas las plataformas Están las canciones Mis cuatro temas Y nada Escúchenlo Es salsa hecha aquí En República Dominicana Buenísima Con cariño Y vamos a darle para allá Muchísimas gracias Mi hermano De verdad Por estar aquí Tú sabes que aquí La puerta está abierta Invitar a todo el mundo Que escuche este tema Tan de repente Es el último sencillo De nuestro gran amigo Y colega de actuación Y del arte Anthony Alvarez Así que vamos todos A descargarla Compártala Y haga este tema Suyo también Sí, está sabroso Está sabroso Dedíquesele a su ex Que está sabroso Yo me voy a dedicar Dolby Peláez Y así tan de repente Llega el tiempo De decirle A mis amigos De TV Quisqueya Gracias por retransmitir El gusto de las 12 Para todo Estados Unidos Ustedes que nos están viendo Desde allá Pueden continuar con nosotros Estamos en La Roca 91.7 FM También estamos en Vega TV En Dominica Networks Y por supuesto En nuestro canal de YouTube Suscríbete Síguenos Ponlo ahí Y también dale like Y esperamos tus comentarios Me siento tan feliz Al ver lágrimas En tu mirada Así tan de repente El gusto El gusto de las 12